Ha regresado uno de los eventos más divertidos y hoy les voy a dar unas pequeñas recomendaciones. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a hablar un poco de lo que son los duelos antiguos y qué es lo que ha cambiado desde la última vez. Primero que nada, como ven, ya no hay el sistema de rankings, ya no cuentan cuántas victorias llevas, cuántas likes llevas, ni nada de eso. Ya tampoco van a dar títulos por eso. Entonces ya es un evento más relajado, ya es ahora sí, nada más para que te diviertas y ya. Y también ya no tiene mucho sentido cambiarse el nombre a Zen Likes. Digo, al menos que quieras terminar el evento rápido, pero la verdad es que terminas el evento muy rápido, así que no es necesario. Ya la mayoría de los que lo ha terminado me han dicho que alrededor de dos horas y listo, ya terminaron el evento. Pues como tienen una semana, esas dos horas divididas en todos los días, pues se pasa muy rápido. Y también les recuerdo que está lo del bonus de experiencia diario. Cinco duelos que hagas aquí, vas a tener ese bono de experiencia. Y no importa el personaje que estés usando, puedes elegir el que tú quieras de DM. Lo que va a importar es el personaje que tienes en el mundo de duelos en ese momento. Quiero decir, yo ahorita estoy en el mundo de Brains con Blue Angel. Por lo tanto, toda la experiencia se va a ir a Blue Angel, sin importar qué personaje tenga aquí. Muy importante eso. Vale, ahora sí, vámonos a los demás detalles que han cambiado. Este es el resumen de todos los cambios que han hecho. Ajustes de los personajes, las habilidades y las cartas disponibles. Ahorita es lo que vamos a ver más a detalle. Luego tenemos el ajuste en los puntos de duelos cuando se envía el bien hecho. Ya no dan 20, sino dan 10. Entonces, por eso es que te digo que ya no importa cambiarse el nombre a Zen Likes. Luego es la casilla de decks, han aumentado de 1 a 4. Estos son los decks que tú puedes hacer por cada personaje. Está muy bien, simplemente por si quieres hacer varios decks, perfecto. Pero bueno, la verdad es que es un poco innecesario. De todas maneras, está bien porque hay algunas personas que dicen quiero cambiar una carta pero no estoy muy seguro, entonces quiero nada más cooperar el deck. Así que siento que está bien, digo, cada quien lo va a hacer a como quiera. Y la verdad no creo que Konami le influya demasiado que tengan más opciones para hacer decks. Luego también tenemos eliminación de la función de clasificación. Como dijimos, ya no se cuenta, ya no hay una clasificatoria, ya no hay un ranking para todos estos. Pero bueno, no sabemos si la siguiente vez vayan a regresar porque aquí dice que podría ser. Vale, entonces, personajes disponibles esta vez. Dos nuevos personajes, Thea Garner y Tristan Taylor. También habilidades disponibles esta vez, principalmente son para Thea y Tristan. Son cuatro para cada uno de ellos. Robar sentido luz, coste de vida cero, preparados a luchar, guardia bendita para Thea. Y refuerzos con valor aún no determinado y super fuerza para Tristan. Y en el caso de Yuggies y Bones, como les quitaron una habilidad a cada uno, tuvieron que ponerle más. Pero aparte, Yami Yuggie tiene otra habilidad. Robo del destino, monstruo renacido y maestros rituales, ya que ahora ya hay más rituales. Y aumento de vida beta para Bones. Y habilidades no disponibles, como dije, estos dos le quitaron una habilidad a cada uno. Robar sentido a nivel bajo para Bones y robó el destino, ya que robó el destino era muy poderosa. Vale, y ahora sí, en cuanto a las cartas, han puesto varias cartas nuevas para que estén disponibles. Primero que nada, el Mago Oscuro que nos han regalado por la campaña. El nuevo Mago Oscuro. El arte de Bandai, el arte del manga. También tenemos el Soldado del Brillo Negro. El clásico. Tenemos Senju. Tenemos Pajaro Sónico. Y tenemos Arte Ritual Avanzado. Ojo, varias de estas cartas están limitadas. Ahorita las vamos a ver qué tanto están limitadas. Pero sí, todo esto es básicamente soporte para el Black Luster Soldier. Para los que les interesa desbloquear las animaciones, recuerden, el Black Luster tiene animación, entonces pueden aprovechar para hacerlo en estos duelos. Y más porque está en el deck prestado. Ahorita vamos a ver los decks prestados. Vale. También nos han agregado para, en el caso de Dinos, busca de fósiles. Muy bien, una muy buena carta para buscar. También tenemos el Hada de Inyección, Lili. Una carta que llegó muy tarde para nosotros, pero ya en los duelos antiguos está decente. Así que, considerenla. Valkiria, Pulverizar Escudo, Arpí Arpista. Y varias cartas R y N, que la verdad es que no importan mucho que digamos. Pero bueno, ahí hay varias opciones de cartas. Y luego nos pasamos a las cartas que ya no están disponibles. Han quitado el Kaibaman, ya que esto en varios decks se abusaba. Se ponía el Kaibaman junto con algunos Blue Eyes. Y listo, invocación fácil del Blue Eyes. También han quitado Océano Legendario, precisamente para que no se puedan invocar tan fácilmente los monstruos de agua. Y también el Gogiga. Igual, porque era el monstruo más poderoso de los de agua. Y listo, creo que ya... Ah, sí, también tengo que recordarles que todos los personajes, aparte de su habilidad común y corriente, van a tener una habilidad EX, el cual es Impulso Avanzado. Entonces, con esto, lo puedo usar dos veces por duelo, podemos realizar una invocación por sacrificio extra durante nuestra Main Phase. Entonces, esto te da una muy buena opción de ponerte más Bricks, porque de todas maneras vas a poder hacer esa invocación luego, luego. Y también varias cartas que se usan como Double Sacrificio, van a ser muy buenas aquí, porque te van a permitir invocar algo más grande aún. De hecho, varios de los DEX prestados son armados de esa manera. Vale, antes de ir a los DEX, vamos a ir a las recompensas. La verdad es que no están dando tantas gemas como la otra vez, precisamente. La otra vez fueron creo que 300, algo así. Esta vez son 50, 60, 110, 140, 200 y 300 gemas también. Sí, efectivamente, son 300 gemas nada más. Entonces, no es la gran cosa, pero bueno, son gemas extras que ya con el otro evento van a ser alrededor de 1000 gemitas. Muy bien, y ahora sí nos vamos a los DEX. Recuerden, como dije, hay DEX prestados, por lo tanto, no necesitan armarse con ninguna de las cartas. Si no tienen ninguna carta, agárrense alguna de estas, porque de todas maneras son DEX decentes. Entonces, absolutamente todos son DEX decentes. Lo malo es que los DEX que había recomendado la otra vez, pues ya les han golpeado un poquito. Por ejemplo, este es uno de los DEX que recomendé la otra vez. Pues ya le quitaron el campo, entonces ya no es tan guau. Pero bueno, lo que sí es, lo que les mencioné de las cartas que pueden usar como doble sacrificio. Ejemplo, el pescador sin afeitar. Se usa para un doble sacrificio, entonces puedes invocar a este güey con solamente este. Y en el mismo turno, invocas a este, y en el mismo turno sacrificias para invocar al Levia Dragon. Y bueno, les quería mostrar el DEX nuevo de Yami Yugi. Ya ahora es con Maestros Rituales. Y ya ahora sí se concentran más en el Saldado de Brillo Negro. Está limitado a dos, ojo. Y también la mejor carta, el Arte Ritual Avanzado. Muy buena carta. Está nada más limitado a uno. Pero bueno, de todas maneras tenemos a estos dos güeyes que están limitados a tres. Que pueden sacar alguno de los dos. Entonces básicamente tenemos dos copias de cada uno de ellos. Entonces no está nada mal al DEX. Un pequeño adit, se me dio a mostrarles el DEX Mago Oscuro. La otra vez fue de lo mejor en el evento. Principalmente por Robo al Destino. Ahorita ya no tenemos Robo al Destino, pero la verdad es que una de las cartas más poderosas es Monstruo Renacido. Así que Robo al Destino Monstruo Renacido sigue siendo una muy buena opción. Por supuesto, tienes que tener 2.500 puntos o menos. Entonces tienes que hacerte 1.500 daño. Entonces es ligeramente más sencillo. Y aparte que no importa cuántos puntos ya tengas. Si tiene un monstruo de 3.000, listo. Ya lo puedes usar. Pero bueno, eso sí. Robo al Destino te puede sacar cosas como controlador. Te puede sacar control cerebral incluso. Cosas así. Pero bueno. Aún así va a estar decente. Y pues el deck con Buffon puedes buscarte más Magos Oscuros o lo que necesites. Después de ciertos turnos, ya que usaste varios Magos, la Maga Oscura también te puede ser muy útil. Entonces sí es un deck bueno. También tenemos a este güey, por ejemplo, que también lo pudo buscar en Legión. Ya que es un lanzador de conjuros igual. Pero bueno, otra opción de deck. Vale. Y simplemente para mostrarles el deck que yo estoy usando. Es el deck de Dinos. Es muy parecido al deck prestado. Solo cambié el monstruo que hace daño de penetración. Para poner otro monstruo Vanilla. Que sea de fuego. Para poderle bustear a este güey. En todo caso. Y también le puse más órdenes de carga. Junto con unos otros monstruos Vanillas. Para que puedan hacer más daño. Y también el Parche. La verdad es que creo que el Parche es de los más importantes. Yo creo que es el que debes de tener siempre en tu deck. Ya que pues un solo sacrificio. Y con la habilidad EX. Te puedes invocar luego luego. 1900. Ataque con daño de penetración. Te haces daño. Robas una carta. Es muy muy buena carta para considerar. Y listo. Esos son los decks. Recuerden. Tengan muy en cuenta. Cuáles cartas son limitadas a 1. Cuáles cartas son limitadas a 2. Porque por ejemplo. Normalmente tenemos limitado a 1. El Renas al Monstruo. Pero aquí no está limitado a 1. Es decir. Puedo usar Renas al Monstruo. Más otra carta limitada a 1. Creo que esto lo pueden ver también por fuera. Cartas utilizables. Acá está. Y ya nada más le ponen filtrar por. Bueno. Mágicas trampas o monstruos. Y ya le ponen nada más limitadas. Pum. Y ahí les aparecen exactamente cuáles cartas están limitadas. Y si quieren ver los monstruos. Igual lo ponen lo mismo. Pero por acá. Monstruos. Limitadas. Y listo. Ahí pueden armar su deck. Su estrategia. Más que nada. Pero bueno. Díganme a ustedes qué opinan en los comentarios. Qué decks van a estar usando ustedes. Por una parte. Eso sea todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa. Noticias. Filtraciones. Y recomendaciones. Están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau.